¿Qué es la Argentina? La Argentina tiene por su historia y su perfil una gran oportunidad. Los desafíos son superar no solamente un contexto que dé más posibilidades hacia la inversión, sino también superar las restricciones que aparecen en la generación de las capacidades tecnológicas derivadas en el hecho de que nuestro sistema educativo sesga hacia los aspectos sociales más que a los aspectos tecnológicos. En el país se ve desde los últimos años que hay una cierta reversión de esa tendencia. Yo solamente podría decir con mucha más especificidad que cuando uno mira la necesidad de ingenieros en el país, el país en estado normal necesita alrededor de 10.000 ingenieros por año. Y el país está generando algo de 6.000 a 7.000. Hay una brecha muy significativa. Por eso cuando uno mira el futuro y mira el futuro con mucho crecimiento, uno no puede dejar de decir que ese crecimiento solamente va a ser viable en la medida en que aunemos los esfuerzos, y cuando digo los esfuerzos no solamente del sector estatal, sino fundamentalmente del sector privado, que apoyen al tema del sistema educativo, generando opciones de entrenamiento, esto tan discutido de las pasantías, opciones de becas, estímulos fundamentalmente a que sus profesionales participen del sistema de educación, generando avances tecnológicos y conocimiento. Hay un gran desafío para hacer, y yo creo que allí la Argentina juega su futuro. Ese futuro es un futuro que no está exento de dudas, pero no queda ninguna duda que el futuro del mundo se rige con tecnología. Aún los temas más complejos de la sociedad, como la contaminación, los temas de la pobreza, los temas que hacen fundamentalmente a la sanidad nacional, todos los temas tienen una componente tecnológica. Por eso las empresas basadas en el conocimiento son las empresas del futuro. Hoy cada vez más miramos básicamente a los ingenieros y a los licenciados que formamos en distintas universidades como personas que se tienen que ir adaptando a industrias que hoy demandan mucho más ese conocimiento, aunque con formatos distintos que los clásicos. Nosotros estamos convencidos que lo que son las competencias de este llamado siglo XXI tienen una gran componente de competencias blandas. Esto implica que esos soft skills que vos hablás no solamente tienen que estar pensados en términos de un propósito, de un delineamiento de una carrera, sino fundamentalmente tienen que estar incorporados mucho más en la metodología del aprendizaje de cada uno de los alumnos. Cada vez esas capacidades de comunicación, esas relaciones interpersonales, esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de generar iniciativas y creatividad, no son el fruto de una materia. No hay una asignatura para eso. En realidad lo que nosotros lo vemos en el ISLA es que esto está incorporado en la metodología educativa. Por eso nosotros hoy estamos en un gran proceso de innovación que tiene un aspecto de nuevos productos, nuevas actividades, pero fundamentalmente trabajando con nuestros docentes en el cambio de la metodología educativa. Esa metodología educativa que tiene que asegurar que los alumnos tienen que estar atraídos y con motivación para aprender todos los días. Y eso es un gran desafío, porque hay muchísimos elementos para poder tener distraídos o desmotivados a nuestros alumnos, que es lo que pasa en las clases tradicionales. Y en eso es que estamos trabajando. Y allí mismo también la tecnología es importante, porque buena parte de los recursos que estamos usando tienen formatos tecnológicos, tienen formatos de pequeños videos que pasamos anticipadamente, juegos, muchos elementos de simulación, todos que generan complementos a la enseñanza. Yo diría más, casi olvidándonos de ese profesor tan talentoso que daba espalda a los alumnos y se podía estar una hora y media dando clases sin mirar a sus alumnos. Eso ya prácticamente en nuestra universidad ya no existe. Gracias.